Hola amigos de youtube y bienvenidos a mi canal cocina con el papo. Hoy vamos a preparar unos deliciosos mejillones al vapor. Sencillos de preparar y muy ricos. Y acuerda de suscribirte a mi canal y como no, darme tu like. Comenzamos. Bueno nuestros ingredientes para los mejillones al vapor son una malla de mejillones, una cebolla, dos dientes de ajo, dos vasos de agua, un vaso de vino y un poquito de sal. Comenzamos. El siguiente paso vamos a limpiar lo que son los mejillones. Quitamos el alga, este alga, lo hacemos así para delante y esto lo quitamos y los restos de concha que yo los quito con una espátula. Y dejamos el mejillón lo que es limpio. Si nos queremos evitar este trabajo pues podemos comprar los mejillones en el corte inglés que son los mejores mejillones que yo he comprado en la vida. Te los dan sin este tipo de concha porque digamos que este mejillón está pesado con esta concha. Entonces te venden una malla que supuestamente x kilos pero con todo lleno de conchas. Osea que estamos pagando conchas con mejillón. El corte inglés no, el corte inglés te coge mejillón por mejillón, te lo limpia y encima te los pruebas y que estén cerrados todos. Para que el mejillón tenga y sea de primera calidad. Yo te lo recomiendo y no estoy haciendo publicidad del corte inglés. Osea que vamos a seguir preparando estos mejillones que tampoco voy a decir donde los compré. Sabemos que estas mallas sabemos donde las venden y eso es así. Sigamos con la receta. Este paso vamos a poner un poquito de aceite, aceite de oliva y vamos a poner lo que es la cebolla y el ajo. Y lo vamos a sofreír un poquitito. Una vez esté sofrito ya el ajo y la cebolla, ponemos un vasito de vino blanco y dejamos que evapore un poco del alcohol de vino. Una vez ya hervido, le ponemos los dos vasos de agua y ponemos un poco de sal. Y a continuación ponemos los mejillones que previamente hemos limpiado. Si no los quieres limpiar, a corte inglés. Y así lo dejamos hasta que dé un hervor. En el momento que dé un hervor, lo tapamos y se acabará haciendo con el vapor con el calor de la olla. Bueno, una vez que los mejillones ya están en uvillición, los cogemos, los tapamos y los dejamos reposar. Bueno, aquí tenemos nuestro resultado final. Lo que hacemos es emplatarlo en un platito hondo, los mejillones con su salsita para poder comernos los mejillones con su concha y con su salsita. A disfrutarlo.